¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están empezando? Que no sea un examen, no buscar el resultado a corto plazo, buscar el crear un camino, confiar en un camino y durante ese recorrido del camino ir disfrutándolo. Y yo creo que así hay más posibilidades también de que lleguen los resultados y lleguen las cosas buenas, porque si desde pequeño estás, no, no, objetivo, quiero ganar a este, quiero tal, no estás ni haciendo bien las cosas ni disfrutando y si no salen bien, porque no eres un fenómeno, te vas a frustrar muy rápido. Yo lo digo ahora con 28 años, pero yo también he pasado otra época de querer resultados y tal y no disfrutar, me arrepiento de estar a un torneo grande y en vez de estar mirando todo y disfrutando y fijándome en todo, pues estar más centrado ahí en ganar, en el ranking y ahora lo entiendo más.